Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa del noticiario BDS Programa 40, seguimos haciendo estos programas en diferido Y toca una semana realmente bastante tranquila, tranquila, tranquila De hecho a mi me recuerda a cuando el año pasado estábamos a las puertas de la San Diego Comic Con Como estábamos este año y prácticamente veo muy poquitas noticias Porque lo gordo iba a llegar a la semana siguiente, con todos los anuncios Pues aquí está pasando más o menos lo mismo, solo que este año la San Diego Comic Con Como ya estuvimos comentando en el programa pasado, pues es un poquito más light Este no va a tener tantos anuncios gordos Pero bueno, pese a que sea una semana tranquila, seguimos con algunas noticias interesantes Que son las que os vamos a resumir en este programa Y para ello pues tengo la colaboración del habitual Diego Iván, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos va a escuchar Como siempre un gusto estar compartiendo micrófonos contigo Álvaro Es lo mejor de cada fin de semana Es agerado, es agerado Sí, aparte de descansar pues tengo un rato para hablar sobre los temas que nos interesan Relacionados a el mundo de los superhéroes Así que pues sí, básicamente es lo mejor del fin de semana Bueno, eso sí, lo que para charlar siempre está bien para compartir opiniones Y ver diferentes puntos de vista y demás No, esa parte sí está interesante Bueno, pues también tenemos por ahí a Errol Lo que pasa que bueno, ya sabéis que él se conecta un poquito más tarde Así que después cuando llegue pues le daremos la bienvenida Y como siempre en el programa pues comenzamos hablando de Marvel Y en concreto por Series Marvel Y es que la verdad es que ha sido unos días un poco ajetreados Sobre todo estos últimos días Hoy estamos grabando esto a domingo Que esto pues lo subiremos el lunes, martes a internet Pero hoy domingo pues en este último De hecho creo que fue todo ayer Sábado se empezó a agitar muchísimo todo el tema de internet Porque las series Marvel nos empezaron a dejar titular tras titular Todo empezó porque se lanzó la habitual promo De los lanzamientos para agosto de Disney Plus No, la típica publicación que hacen ellos Con todo lo que va a llegar a la plataforma ¿Y qué pasa? Que en principio para agosto estaba periodista De la serie de Falcon and the Winter Soldier En esa promo pues evidentemente no había nada de la serie Marvel Porque era como era de esperar Ya sabemos la situación en la que está Que tienen pendiente rodar algunas escenas No pueden rodar por el tema de la pandemia Y bueno pues ahí están Y evidentemente pues no se va a estrenar en agosto Y fue la ausencia de esa promo A partir de ahí pues todo el mundo empezó a comentar Que no se va a estrenar la serie Como era lógico y normal Después salió una noticia De que pronto teóricamente deberíamos conocer Cuál es la nueva fecha de estreno Pero todavía no hay nada Pero a partir de ahí empezó a haber Un movimiento en internet Con las publicaciones que empezaron a hacer De online y de Hollywood Reporter Donde se empezó a trastocar también La fecha de estreno De WandaVision Para decirse incluso Que esta se iba a estrenar en primavera del 2021 Bueno Antes de eso Se llegó incluso a decir Que esta serie iba a llegar en octubre Después ya se dijo Que iba a ser para primavera del 2021 Empezó a haber ahí unos movimientos un poco raros Hasta que finalmente se ha aclarado Que no Que esta serie WandaVision mantiene su fecha de estreno De diciembre del 2020 Hasta nueva orden Porque ya digo No sabemos lo que va a hacer Falcón de Winter Soldier No sabemos cuándo se va a estrenar Pero bueno En principio WandaVision sigue para finales de año Y entiendo que Falcón de Winter Soldier Llegará en septiembre Bueno No hay mucho que comentar De esto La verdad es que No hay novedades Pero si a raíz de esto Yo me empecé a preguntar Si cabría la posibilidad Porque era incluso Uno de los escenarios Que se planteaban Con las fechas que empezaron a dar Si quizás Marvel Con tal de De poder estrenar Algo Podría llegar a estrenar Primero WandaVision Y después de Falcón de Winter Soldier Recordemos Que ambas series Están pendientes De De rodar escenas Pero teóricamente WandaVision Está un poco más avanzada Le faltan menos días Por Poder rodar Por tanto A lo mejor sería posible Que WandaVision Se estrenase Antes ¿Tú crees Diego Que teniendo en cuenta Que ya el calendario De Marvel Pues está planteado Y generalmente No estamos acostumbrados A que haya este tipo De movimientos De que se adelante Una cosa antes que otra Aunque ha habido alguna cosa De hecho cuando Se tocaron el calendario No sé si pasó O algo de eso Pero bueno ¿Tú crees que es posible Que WandaVision Se pueda llegar a estrenar Antes que Falcón de Winter Soldier ¿O tú crees que Que van a mantener El orden original Y todo lo más Pues que Digamos que vayan Retrasándolo todo Hasta poder estrenar ¿No? Y sin necesidad De adelantar una Yo me voy Por la última opción Creo que si Vamos a ver Conforme pasen Las siguientes semanas Un retraso De todas las producciones Es muy difícil O al menos En este momento No me viene a la cabeza Una vez que Marvel Studios Haya retrasado Adelantado Alguna de sus series Alguna de sus producciones Las películas Principalmente A favor de otras Que eso Creo que ya Tienen un plan De coordinación Una coordinación Con el cual Pues ir sacando Sus diferentes producciones Y si creo que Si una ficha A menos Si creo que Si una ficha Como en este caso Wandavision Se intercambia Con Falcom Y Winter Soldier Creo que si Pegaría un poco En lo que se quiere Establecer En la línea cronológica Porque bueno Realmente Realmente Pues seguimos Hasta la fecha Sin estrenos De Marvel Studios Y pues a estas alturas El año pasado Ya teníamos Ya tres estrenos Gordos En cine Ahora pues esto Pues está pasando Creo que si Pues inevitablemente En los próximos meses Va a haber un retraso Si Si Wandavision La libra Y llega Y llega este año Pues la verdad Yo diría que Es algo Fue algo bastante Milagroso Mismo Estamos en Estamos en un periodo En que cualquier cosa Puede pasar Y pues De no ser así Si todas las producciones De Marvel Se retrasan Solo tendríamos Black Widow Yoda Negra Para Único Único estreno En Marvel Studios Este año Si así es Va a ser un año Pues Prácticamente en blanco Y veremos a ver También si se estrena ¿No? Porque de hecho Esta misma semana Creo que Se confirmaba la noticia Que la película De James Bond Que se iba a estrenar En noviembre Después de haber sido Ya retrasada Por toda esta situación Se iba a ir ya Directamente a verano Del 21 Y de hecho Veía también yo Un artículo Que creo que lo publicaba De Hollywood Reporter Y que Lo comentamos también En Twitter Los titulares Que decían que prácticamente Pues Los cines no iban Muchos no iban a abrir Hasta verano del 2021 Que ya el año fiscal 2020 Pues se daba por muerto Y Y bueno Que iba a estar todo Todavía un poquito Complicado Para los futuros Estrenos en cine Así que No sé No sé la verdad Yo creo que al final Este año Se va a quedar Muy 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 vacío Incluso que lo van a dar Por muerto Por muerto a la mayoría De distribuidoras No sé si será Si será así al final Bueno Hasta Hasta no ver No creer Todavía pues Ya julio Pues lo perdimos Prácticamente Habrá que ver Cómo evoluciona Agosto Septiembre Para ver Qué pasa Por ejemplo Aquí Solo por comentar En México Ya muchas cadenas Distribuidoras Están viendo En la necesidad Forzadas a cerrar Sus complejos En algunas ciudades En zonas regionales Por ejemplo Donde yo trabajo Yo trabajo En el estado de Jalisco Aquí pues Si hay bastante Incertidumbre Sobre cuánto Estas salas De cine Pues van a reperturar Cinepolis Aquí En México Es una de las cadenas Más importantes Junto con Cinemex Es así pues Obviamente Es de origen Nacional Pero son Las principales Competidoras Pues si Están empezando A ver el panorama Bastante Oscuro Conforme pasan los meses Y pues A ver cómo Cómo Nos favorece O no Nos favorece El año Durante los próximos meses Si está Toda la situación Muy 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 Comprometida En todos los sectores Que es lo más preocupante Pero bueno Seguimos Seguimos hablando Del tema de Marvel Porque también Se ha hablado Algo de la serie De Ojo de Halcón Y es que Pues La serie Realmente Todo esto Salió Desde el tema De las fechas De Falcon and the Winter Soldier Y de Wandavision Porque realmente La noticia Era Que Hawkeye Había sumado A un par de directores A la serie Y fue ahí Como en segundo nivel Una segunda línea Pues se comentaba El tema de las fechas Y a partir de ahí Pues vino toda la confusión Pero como digo Realmente El tema central Era hablar De que la serie De Ojo De Halcón Pues iba a sumar A un par de Directores Bueno no Realmente a tres directores Por un lado El pack Que forman Amber Finansson Y Kate Elwood Y por otro lado El que Sería pues Riz Thomas Que serían pues Unos directores Que teóricamente Se van a encargar De dirigir Algunos No sabemos si Todos Los episodios De la serie Aunque recordemos Que en calidad De showrunner Tendremos a Jonathan Igla Sin embargo Realmente la noticia Tampoco ha sido esta Sino que ha sido Que claro Al hablarse de nuevo De Hawkeye Pues la gente Se ha empezado A preguntar de nuevo Que ha pasado Con el casting De Kate Bishop Porque es que No hemos llegado A saber Que ha pasado Con él Teóricamente Estaba Hayden Staffer Como principal Candidata Para el papel Pero como que Se quedó todo ahí Un poco en el aire Sabemos que La actriz No podía ser Contratada Teóricamente Porque tenía ese Contrato de exclusividad Con Apple Y por tanto No podía Protagonizar esta serie Pero bueno Se quedó ahí Como que era algo Que podían llegar A solucionar Pues bueno Parece ser Que no Que finalmente La actriz Está descartada Para el papel Ya no sería Candidata Y eso ¿En qué nos deja? Pues la verdad Es que no sabemos Que Quién sería ahora Realmente el candidato O mejor dicho La candidata principal Para el papel Si se han recordado Dos nombres Que se supone Que son antiguos Que son el de Olivia Cooke Y Taisa Farmiga Pero la verdad Es que ahora mismo No hay una situación Actual De De cómo está El casting De Kate Por tanto Eso es algo Que a lo mejor Ya tienen actriz Tan solo Que no ha trascendido Pero a nivel público Pues estamos un poco A la espera De ver Qué es lo que pasa Con esta serie Que teóricamente Pues se debería empezar A rodar Muy pronto Porque recordemos Que antes de que saltase Pues toda esta crisis Se había empezado ya Con la preproducción Como idea De empezar a rodar En cuestión de semanas Así que Seguramente Cuando se abra la veda Posiblemente Se empiece a rodar Esta serie Que teóricamente Pues está prevista Para estrenarse En Disney Plus El año que viene En principio Pues estaba para otoño Del 2021 Bueno pues ahí estamos Un poquito A la espera De ver si conseguimos actriz No sé tú Diego Si quieres añadir algo Sobre esto No sé si Si lo de Staple Pues te choca un poco Si realmente La querías a ella Para ver lo que he visto Cuando hemos comentado La noticia Había mucha gente Que estaba comentando Que pues que era una pena Porque ya prácticamente Se la imaginaban En el papel De la joven Ojo de halcón ¿Tú cómo lo ves? Pues a mí la verdad Yo ya estaba previendo Y en términos programas Lo dije Que lo más seguro Que por sus conflictos De agenda Con Apple O con los proyectos De los que usted No iba a quedar Pues la verdad Sinceramente Ahí me daba igual Si ella quedara O no Mucha gente Quiere a Hayley Stainfield Para un rol Clave Dentro del UCM En los que no diga Que Kate Bishop No pueda hacerlo Pero mucha gente Aquí en la comunidad Internauta La quiere para Un posible Cuando Cuando ya los X-Men Lleguen a cines Ella sea el personaje De Kitty Prye De Shadowcat De los X-Men Pero en el caso De Kate Bishop Bueno Entre estas chicas Que pues si las conozco Porque las he visto En películas Olivia Cooke Que es de Ready Player One Una película muy disfrutable Y Taisa Farming Ya la conozco Ya la conozco Por las películas De los spin-offs Del Conjuro Y pues también Da voz a Raven En las películas Del universo DC Que del universo DC de Justice League Pues no sé No sé Realmente quisiera Ver a una chica Bastante parecida En lo que cabe A pues estas Artes conceptuales Que tenemos De Kate Bishop Que si bien Le daban un poco De aire a Hailey Steinfeld Ojalá Ojalá el resultado Pues sea Así parecido A la imagen Que tiene el personaje La verdad De actriz Siento que Puede haber alguna Por ahí Pero pues de momento A ver que tal Desarrolla esta serie Que sus constantes Dimes y diretes De como va Pues su producción Pues me tiene Un poco descolocado Y eso Y eso también Muchas otras series De Disney Plus Que aún tienen pendiente Sus casting El término De sus guiones Y el inicio De sus producciones Que siempre sabemos Que están en proceso Y de hecho Ya tienen en calidad Para iniciar Iniciar su proceso Rodaje Pero todavía no han Pues seleccionado Sus actores Y pues Vemos lo mismo Con She-Hole Con Miss Marvel Con Moon Knight Con Hawkeye No Que tal Todavía no sabemos Como va avanzando Esto Así que pues Hay que Hay que ser pacientes Y ver como Pues avanza Todo es Avanza todas Las producciones Disney Plus Marvel Studios Sí Totalmente Estamos ahí En una indecisión Una incertidumbre Que veremos A ver Cómo se resuelve Y bueno Rematamos Lo que es El apartado De series Marvel Con unas imágenes Que nos han llegado También esta semana Y que suponen En el primer vistazo Que tenemos A la serie El Strong Que recordemos Pues esa última serie Que va a hacer Marvel Television Que se va a estrenar En Hulu Y que además Va a tener un panel La semana que viene En la Comic Con At Home Bueno Las imágenes La verdad es que dicen Muy poco De la serie De hecho Que si tú te pones A ver las imágenes Así tal cual Tampoco Que creo yo Que podamos ver Nada especialmente Representativo De estos personajes Tampoco Reconozco Que no soy muy conocedor Del universo De Hemström Pero Tampoco veo yo Nada por ahí Describen la serie Como un Escalofriante Thriller Sobrenatural Y ya sabemos También que la serie Pues va a ser Una adaptación Bastante libre De lo que Son los cómics Por tanto Bueno Pues nos podemos esperar Yo creo que Casi cualquier cosa Con esta serie Más y menos Sabiendo Pues que ya Prácticamente Va a ser únicamente Para una temporada No es algo confirmado Pero vamos Yo no le doy mucha vida A esta serie A lo mejor Pues dos temporadas Pero tampoco le doy mucho más Y además Nada más que va a tener Diez episodios Lo cual lo veo Como es cierto Porque ya hemos comentado Una que otra vez Que el tema de series Muy largas Pues al final Se hacen pesadas Y cada vez más El público Pues vota Por series cortitas De diez episodios Pero bueno Ya digo yo A mí estas imágenes Pues me han dejado Bastante frío No sé cómo Te han dejado a ti Diego Bueno Realmente he estado Un poco despegado Desde hace año y medio De las series de Marvel Todavía no he comenzado Yo no tengo pendientes Las que concluyeron De Netflix Que si me di un bajón Que pues hayan cancelado La última que terminé Fue Daredevil Ya de ahí Ya de ahí No sé Quizás la retome A futuro Pero bueno Sí lo mismo Esto Me deja frío Yo tampoco soy Un conocedor Al menos de Hellstrom Siempre he sido Pues bastante Alejado De los De los De todo De todo el grupo De personajes sobrenaturales De Marvel Siempre pues lo he visto Como algo muy lejano Y pues hasta No me acuerdo Cómo sea realmente En una imagen De los cómics Así que pues suerte esta serie Y a ver cuánto A ver cuánto dura Aunque pues lo más probable Con toda la competencia Que tiene encima De parte de pues La propia Marvel Studios Pues esto pues Realmente no tenga Mucha repercusión Para Hulu Que bueno Ya sabemos que esta serie Quedó entre la encrucijada Entre La anterior Marvel Television Y la actual Marvel Television Que va a seguir adelante Sí Esta serie se ha quedado Como tú bien dices ahí En una Pues en una Burbuja ¿No? En una Cuando la Comic Con La damos prácticamente Por muerta Como algo Que no nos iba a dejar Absolutamente Nada de Marvel Pues han aparecido Por ahí Un grupito Que bueno Me río Porque es que son Al final Los que más están Sufriéndolo todo Porque son Los nuevos mutantes La película Que parece que no va a llegar Nunca al cine Que está ahí Retrasando Si siempre pasa algo Que hace que no pueda llegar Al cine Que se tenga que retrasar Pues bueno Parece ser que Disney va a llevar A los nuevos mutantes A la Comic Con At Home Con un panel En el que van a participar Tanto el director Como los actores Y además pues es de esperar Que se lance pues algún tipo de material O imágenes o algo Aunque lo cierto Es que hemos visto bastante ya De esta película Así que exactamente No sé que es lo que van a lanzar Porque además con el anuncio Que hicieron este También lanzaron Otro nuevo teaser Aunque este reciclaba Pues yo creo que no tenía Ningún material nuevo Era todo reciclado De todo lo que habían visto En el pasado Así que yo Este viernes 23 de julio Que es cuando Está previsto el panel Yo no sé Lo que van a A mostrar Ni tampoco sé Que es lo que van a contar Los actores Porque van a hablar De una película Que rodaron hace ya Pues prácticamente Tres años Porque creo que esta película Se rodó En 2017 O sea que Los que estos actores Se puedan recordar ahora De ese rodaje A nivel de promoción Veremos a ver Pero bueno Al menos una buena noticia Que tengamos Algún panelito De De Marvel Además del de Hemstron Como ya hemos comentado antes Pues bueno Tenemos uno de series Y otro Y otro de cine Bueno Por lo menos es ¿No? Dime Diego Son las únicas Piezas De Que son producciones De Marvel Que curiosamente Pues no están Ligadas con todo Lo que es Marvel Studios Correcto Básicamente Se han llevado Como Los restos ¿No? Bueno Realmente Hay que ser honestos Lo más alejado Que lleva Marvel Studios Que es pues esta serie Que ya mencionamos antes Hellstorm Y New Mutants Y bueno Esto solo evidencia Un poco El desapego Que se tiene Con estas dos producciones Porque pues Están en un limbo Tanto por los motivos De la televisión Tanto por la cuestión Que se tenía Con el universo Fox Mutante Eh Eso y solo Mencionar Creo que el trailer De New Mutants Si agrega algunas escenas Que antes no habíamos visto A ver que tal Nos va Que realmente Pues su estreno Está para agosto Pero En cualquier momento En cualquier momento Cualquier día De esta semana O la siguiente Posiblemente La retrasen Muchas películas De mayor Magnitud Lo están Están siendo consideradas A moverse Dudo mucho Que New Mutants Permanezca A menos de que Pues si ya realmente Quieran deshacerse Deshacerse de ella Sacrificando La que tenga Una recaudación mínima Y estrenarla Y ya está Es lo Es pues Mi hipótesis Respecto a ella Que Ojalá Ojalá Que no pase Pero pues Si 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 seamos honestos Ese es el trato Que le están dando Estas opciones Tan alejadas De De La La producción principal De Marvel Studios Álvaro Totalmente Además hablando De lo del estreno No sé ahora mismo Esta película Que duración tenía Pero el otro día Leí Que por ejemplo Las películas Que tienen mayor Duración de dos horas No se pueden estrenar En algunos cines Supongo que eran En Estados Unidos Por ejemplo Tenet Que es la que está ahí Un poco Como que Si que se tiene que estrenar Si que se tiene que estrenar En cines Leí al otro día Que tampoco podía Porque había cines En los que No se podían estar Más de dos horas Y por tanto No se podía literalmente Estrenar Así que no sé Los nuevos montantes Álvaro Que duración tienen No sé si ese podría ser Un impedimento Pero Es otra Otra baza más De que Esta película Podría no llegar A la gran pantalla En agosto Que no tiene sentido Yo creo Estrenar nada En mes de agosto Salvo lo que tú dijiste Es que Bueno pues me la voy a quitar Ya de encima Y ya está La estrenamos Y que salga lo que salga Que recaude lo que recaude Y ya está Después la lanzamos ya En cualquier plataforma Bueno cualquiera no En Disney Plus Y listo Y ya está Es que seamos honestos Esa es la mentalidad Que se le nota A Marvel Studios Es que ellos tienen Pues lo que más les convenga Así que Si no ven nada Que arriesgar Con esta producción La cual Pues sí Lamentablemente Se ha visto Se ha visto víctima De todo Víctima de todo Este proceso De todos estos retrasos Pues realmente Realmente no Y sí Hay que Hay que verlo Hay que verlo Que es lo que Menos garantías O promesas Tiene para Tiene para Pues toda su producción Particular Al ser Realizada por El estudio Fox Que pues ya se Integró Ya fue pues Absorbido Por Por Walt Disney Company Habrá que ver Cómo les va Pero bueno Al menos Hay un par Al menos Bueno Más New Mutants Que Hellstrom Pero hay Al menos un panel Que a ver En la Comic Con At Home ¿Qué día Álvaro? Pues de hecho Los dos son Son el viernes Ambos Tanto el de Hellstrom Como el de New Mutants Son Son el viernes Uno creo que era De Hellstrom Creo que era el viernes Por la tarde Y el de New Mutants Es a eso De las 11 de la noche En España Bueno Pues habrá que ver Qué tal les va Ojalá Ojalá veamos Al reparto De New Mutants Que pues son Principalmente Anya Taylor-Joy Y Maisie Williams Y también Alice Braga Me acuerdo Y pues todos Los otros chicos Que en ese momento No me No me vienen Sus nombres Pero Pues sí A ver qué tal Cómo Cómo hablan Con el público Tras 3 4 años De haber filmado Esta película Que bueno Hay que admitirlo Es bastante penoso Es bastante Totalmente Es bastante Particular Su caso Si es que no No pueden hablar Nada Y bueno Seguimos hablando Del cine Marvel Porque el actor Tom Holland Ha hablado De Spiderman 3 Esta película Todavía no sabemos Cómo se va A titular Realmente Aunque sí Dijeron en su día Que querían Seguir manteniendo La idea De la palabrita Home De alguna forma Y bueno Recordemos que había Un rumor Que decía Que para Pues para septiembre Octubre Aproximadamente Se podía empezar A rodar Esta película Que la idea Era empezar A rodar Un chart Pues lo antes Posible Para que De ese tiempo De ese tiempo Que para septiembre Octubre Tom Holland Pudiese estar disponible Para rodar Spiderman 3 O incluso Empezar a rodar Sin él disponible ¿No? Rodando con extras Y secundarios Y demás Y ahora pues Las palabras de Holland En cierta forma Confirman esa noticia ¿Por qué? Porque él ha dicho Hablando así Un poco De cuáles son Sus futuros planes Para Para rodar Pues Ha hablado De que Pues lo primero Toca es terminar Un charted Después toca Terminar Spiderman Que será seguramente Para Para febrero Del próximo año Después vienen Dos giras de prensa Y demás Pero bueno La parte importante Es que él marca Que para febrero Del 21 Ya habrá terminado De rodar Esta tercera Película De Spiderman Y por fecha Pues aproximadamente Eso implica Que para septiembre Octubre Debería comenzar El rodaje Esto hace que evidentemente Nos pongamos a mirar Fechas Y cuando se va a estrenar Spiderman 3 Pues el 25 de noviembre Del 2021 Eso hace que Si miramos fechas Pues prácticamente Estemos hablando Pues de nueve meses Para hacer lo que es La postproducción Bueno lo hemos comentado Ya en más de una ocasión Está apretado Está apretado Es posible Es posible hacerlo Pero teniendo en cuenta La cantidad de efectos especiales Que tiene Spiderman Que ya Spiderman Lejos de casa Tiene bastante carga De efectos visuales Porque incluso Hay más De lo que vemos A simple vista Porque de hecho Ya se ha publicado En el blog No hay por redes sociales Y demás Hay muchísimas imágenes Del antes y después De efectos especiales Y la verdad Es que hay cosas Que uno incluso Se cree que están hechos Por efectos prácticos No por lo típico Que es algo real Y que después Están agregados Por efectos visuales Pues yo creo que En nueve meses Ya digo Es posible Pero yo creo Que van Un poquito justos ¿No? ¿Cómo lo ves tú Diego? ¿Tú crees que van bien? Pues sinceramente Me da Me da migraña A pensar todo eso Que realmente Todavía no se tiene No se tiene Como dije El otro programa Un guión terminado De la película Todavía no se comienza Con el proceso de casting Pero no sé Esta gente Supongo yo Que es por sus Plazos de trabajar Son tan aborazados Que ya pues Ya delimitan El tiempo Que pueden empezar A rodar Pues ojalá Les vaya bien Sí realmente Que realmente Que ya conforme Va progresando El tiempo Sigan avanzando Porque pues Lo mismo que estamos Comentando con la serie Disney Plus Que simplemente Ya hay rodaje Pero no sabemos Cómo va el otro proceso O sea Cómo podemos tener Uno sin tener el otro No sé Quizás Ellos sepan Más cosas De lo que El público Sabe O tal vez Sus declaraciones Sabe Pero bueno Por Tom Holland Que también Está filmando Esta película De hecho Que sacó Una fotografía Durante la semana En donde El protagonista Que se llama Uncharted Que también La está produciendo Sony Enhorabuena Por Tom Holland Que sigue superándose A ver si no muere De agobio Porque el pobre Tiene Va a tener unos meses Un poquito moviditos Ay bueno Yo que sepa La verdad Es muy Es muy activo En sus filmaciones Un trabajo Le gusta Le gusta trabajar Constantemente Eso pues Siendo yo Que lo ha dejado De manifiesto Con toda su alegría Que tiene por interpretar A Peter Parker Ojalá que le vaya bien Que no conozco mucho Esta serie de videojuegos Que él va a protagonizar Pero bueno Ahí entiendo Lo que se quiere llevar Con ella Ojalá Tenga éxito Con Con ambas películas Que pues Vienen mucho en simultáneo Pues sus rodajes Para ambas Si es cierto Él Generalmente Se desvive En los rodajes Y Y le gusta también Hacer muchas escenas de acción Porque él Pues como Practicaba Creo que era Que era parkour Si no me equivoco Pues él está bastante A nivel físico Pues Está bastante bien Y por tanto Le gusta muchísimo Hacer esas escenas Hacer Todo lo que implica Un poquito de riesgo Pues le mola Y Y entonces pues Se desviven los rodajes Así que Bueno Pues a ver A ver como le va A ver si no Ya digo No se muere de agobio Porque le toma unos meses Agobiante Porque Básicamente Va a tener que solapar Ambos rodajes Si no Es que no va a haber Otra forma De hacerlo Pero bueno A ver Dicho esto ya Pues nos vamos a ir Al último capítulo De Marvel Porque no podíamos Cerrar el cine De Marvel Sin hablar De lo que se ha producido Esta semana Que es el 20 aniversario Del estreno De X-Men En la gran pantalla Y es que Pues en el año 2000 A eso Pues de julio Al mes de julio Se estrenó en Estados Unidos Porque en España Tuvimos que esperar Un poco más Se estrenó La película X-Men Pues una adaptación Que yo creo que Cambió por completo Lo que era El cine de superhéroes Fue una película Que también tuvo Sus problemas De hecho Esta semana Hemos publicado En el blog Pues algunos comentarios De productores Y del guionista Incluso de algún actor En los que recuerda Pues anécdotas Y problemas Que tuvieron durante el rodaje No como si tuvieron Que enfrentar A un presupuesto Bastante limitado Y eso pues Implicó que Que todas las ambiciones Que había a nivel de guion Pues se tuviesen que recortar Un poco Y bueno Al fin y al cabo Pues fue una película Que yo cuando la veía Cuando era más pequeño Tenía esa sensación De que era una película Que parecía que quería Aspirar a mucho Y se quedaba corta Como que era un proyecto Que tú lo veías Que podía haber llegado Muchísimo más lejos Pero al final Como que se quedaba ahí Que no conseguía alcanzar Ya con el tiempo Y vas conociendo detalles Pues vas viendo Por qué pasaba eso Porque realmente Si había una idea Más grande por detrás Pero se tuvo que quedar Un poquito más corto Por petición Vamos a decirlo así Del estudio Y bueno Pues también Darle la palabra a Diego Que de hecho El que me ha pedido Es expresamente Poder dedicarle Gracias a ella Gracias a ella Pues estamos hablando De todo lo que concierne Al cine Y adaptaciones De superhéroes Y de cómics A la gran pantalla Sinceramente Yo pues Es mi película Favorita de la franquicia Aunque no sea La más grande En escala Pero plantó Las bases De su propia adaptación Del universo X-Men Y con los cuales Pues gracias A todo esto Hemos tenido Grandes películas Buenas películas Otras no tanto Algunos bajones De la franquicia Y pues realmente Cosas que El propio universo De los X-Men Producido por 20th Century Fox Se vio superando Pues esta película Estelarizada por Un gran reparto Patrick Stewart Hugh Jackman Ian McKellen Halle Berry Funky Jensen James Marden Rebecca Romijn Y demás Realmente esta Esta película Pues significó mucho Pues para mi Cuando era niño Junto con las películas De Spiderman De Tobey Maguire Esto fue lo que Inauguró esta Gran oleada Que tenemos Hasta el día de hoy Y que ojalá Sigamos teniendo Por muchos años De películas De superhéroes Que realmente Realmente esta película Esta película Por la escala que tiene Daba un mensaje Adaptaba muy bien El universo Quizás no al nivel estético Que se tiene en los cómics O en la serie de animación De los 90 Pero si la idea La esencia Y la forma Que tienen estos personajes Y más que nada Ver como pues Esta franquicia Fue creciendo Durante su época Porque bueno Tengo que admitirlo Yo crecí con el Marvel En los 2000 Y pues esto me Esto me Fue lo que pues Me ayudó a cautivar Mi atención Al mundo De los superhéroes Y pues Realmente Yo la La vi hace un año En un En un observatorio En una En un observatorio Que tuvimos en la universidad Donde trabajo La volví a ver Y sinceramente Ha envejecido muy bien Con el paso del tiempo En materia De efectos especiales Y también Con sus temáticas Yo pues La respeto mucho Hombre no No es para menos Bueno Eso de que ha envejecido bien Está ahí ahí Bueno No lo mantengo al todo Pero si es cierto Que a nivel de De lo que Transmite Y demás Si que se mantiene actual Eso si es cierto A nivel visual No creo que haya envejecido También Pero si a nivel Del mensaje Y todo lo demás Si Si creo que los años Pues tampoco Le han pesado mucho Bueno Realmente Ya lo has dicho Todo Es una película Que Ayudó a que muchísima gente Empezase a ver Cosas de superhéroes En el cine Que veas a los superhéroes De otra forma Y como ya he dicho Ayudó A que en el cine Esta película Junto con la Con la de Spiderman De Sam Raimi Ayudaron a que viviésemos Una etapa Muy bonita En el cine De superhéroes Es cierto que ahora Vemos esa etapa Y decíamos Ostras Vaya Vaya alguna de las películas Que veíamos por aquel entonces No comparado con lo que tenemos Ahora mismo con Marvel Studios Pues decías Ostras Vaya Vaya cositas Que nos echaban Por aquel entonces Pero Pero la verdad es que Yo creo que todos Los disfrutamos Por aquel entonces Que tuvimos la Maravilla de De vivirlo Sobre todo además Siendo más niños Que tienes esa inocencia Con la que Con cualquier cosa Yo recuerdo que salí De la película De Spiderman Bastante emocionado Y esta película De Spiderman También la he visto Un montón de veces Porque de ahí me encanta Entonces Fueron años Que cuando uno la ve De nuevo Pues te recuerda A esa época Tan bonita Y bueno Justamente Ahora que Estamos hablando De años antiguos O años anteriores Pues tenemos ahí A Errol Que ahora se ha incorporado Muy buenas Errol Creo que ya estás por ahí Muy buenas Buenas Muy buenas Diego ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se escuchan? Pues estamos hablando Del aniversario De X-Men No sé si quieres añadir algo Porque entiendo yo Que esta película Si la has tenido que ver ¿No? Que algo tendrás que opinar Espero yo No La película Yo la voy con ver a mí Yo no sé También O quizás Te estás que decir Por ahí Dejate caer un poco No, no, no No te equivoques Que no te equivoques Yo sigo siendo un niño Ah, pero A mí me pasa Igual que usted Como La inocencia de ese niño Me impresiona O sea La película Tuvo mucho impacto en mí Y me impresionó mucho Tanto esas Como sus perspectivas secuelas Y las películas de Spiderman Me parece Que es una gran película Un gran paso Para el cine superior Empezando el siglo Creo que Sí Que no han vejecido Bastante bien Porque casualmente Yo la vi en la universidad Bueno, hace como Unos cuatro o cinco años Igual la vimos todos Nos sentamos en el puerto De la universidad Y la vimos Las tres juntas Y fue Fue una experiencia Hicimos un maratón Que fue espectacular Y sí Creo que es una película Que todos Todos van de su perro Sin ningún problema Sí Coincido Coincido plenamente Es una película Que todo el mundo Tiene que ver Sí Aunque ya tengamos Nuevos mutantes En el cine Y bueno Nuevos mutantes Me refiero a Nuevos X-Men Que vamos a tener En la UCM Pues aunque lo tengamos Esta película Merece la pena Y bueno Cerramos ya Con esto El cine de Marvel Y nos vamos a hablar De un último apartado Porque nos vamos a ir A los videojuegos Para hablar de Marvel's Avengers Nada No nos vamos a entretener Únicamente Para decir Que el mes que viene Ya se ha confirmado Oficialmente Que es cuando Se van a lanzar Las betas Para Para el juego Marvel's Avengers En concreto El 7 de agosto Ya se va a poner Disponible La beta Para los que hayan Reservado el juego Para Playstation 4 El 14 de agosto Se va a poner La beta disponible Para los que hayan Reservado el juego En Xbox One Y en PC Además de que Se va a lanzar Ese mismo día La beta abierta De play 4 Y ya para el 21 de agosto Pues podremos disfrutar De la beta abierta Para todas las plataformas Yo supongo que le meteré mano Al juego Seguramente Por lo menos Por probar algo Y de hecho Pues a ver si Se haga algún directito En Twitch A ver si lo pruebo Y bueno Dicho esto Ya comentaremos el juego Cuando salga Nos vamos a ir directos A DC Y comenzamos hablando De series No hay mucho Que comentar Así que vamos a ir Un poco rápido Y es que toca hablar De Titans La tercera temporada Como sabemos Se vio Directamente afectada Por la crisis Y es que A las puertas De empezar el rodaje Pues prácticamente Tuvieron que Parar de nuevo El rodaje Y se quedó todo Ahí en el aire Y ya esta semana Se ha confirmado Que seguramente Será en otoño Cuando se retome El rodaje De esta serie Curiosamente En otoño Era cuando estaba Previsto Que se estrenase Pero finalmente Pues será en otoño Cuando se empiece A rodar la serie Realmente A nivel de fechas Va a ser un poco Lo mismo que va a pasar Con la serie De La Reverso Porque prácticamente Todas se van a empezar A rodar En torno a septiembre O octubre Para empezar A estrenarse A partir de enero La única excepción Pues va a ser Supergirl Que recordemos Con el embarazo De su actriz Protagonista Pues se va a tener Que retrasar todo Un poco Y se habla De que el rodaje Podría comenzar Aproximadamente En noviembre Y podríamos hablar Pues casi ya De un estreno Para verano Del 21 Pero bueno Más o menos Pues va a ser Titánse En las fechas Del resto De series De DC Y bueno Poco que comentar A nivel de De series No se si tu Diego Quieres comentar algo Porque tampoco Esta semana Nos ha dejado Grandes titulares Quiero recordar No? Si bueno Realmente Estuvimos bastante Huérfanos De las series DC En esta semana Pues nada notable Como que Todo está muy tranquilo Por ahora Lo siguiente Que tenemos Es el trailer Oficial De la quinta temporada De Lucifer De la serie Lucifer de Netflix Que fue lo que llegó Entre jueves Viernes Pero bueno Eso fue lo Al menos Lo más notable Que se tuvo esta semana Si de hecho Es un trailer Que yo como sabéis Estoy viendo Lucifer A mi ritmo Vale? Pero bueno La estoy viendo Poquito a poco Y claro He visto el trailer Y es bastante Es podleante Porque Aparte de cuenta Aparte del final De la cuarta temporada También te cuenta Una de las sorpresas De la quinta temporada Es decir De la que se va a estrenar No sé Durante cuánto tiempo Esa sorpresa Que ahí se revela Va a ser O va a dar juego En la temporada Pero la verdad Pero la verdad Es que te la revela O sea Que yo creo Que es uno de esos trailers Que yo recomendaría No ver La verdad Pero bueno Si hay alguien Que esté interesado Pues está publicado En el blog O en los canales oficiales De Netflix Y como recordemos La serie La va a emitir Netflix Que está así Desde la cuarta temporada Si no me equivoco Si todavía tengo pendiente La cuarta temporada Por eso decidí No ver el trailer Pero si ya sé Cuáles son Es sorpresa Porque pues estoy En varios grupos Y sigo Varios páginas De la serie En Facebook Así que sé Pero de momento Pues estoy Estoy con una venda En los ojos Respecto al tema No sé qué va No sé qué es lo que procede Pero pues sí Sí he visto Pues dicha sorpresa Cerramos series de DC Y saltamos directamente A la gran pantalla de DC Porque sí hemos tenido Un gran bombazo Y es que La película de Black Adam Ha sumado Un nombre Esta semana En concreto Ha sumado el de Noah Centineo Que curiosamente Es el actor Que va a protagonizar La película de He-Man Que teóricamente Pues va a acabar En Netflix No sé cómo La incorporación De Noah Centineo Y un Black Adam Va a afectar a He-Man Pero bueno Ahora mismo La noticia Es que el actor Va a interpretar A Atom Smasher Que es un miembro De la Sociedad De la Justicia De América Que al final Pues acaba Pues en el equipo De Black Rain Que forma Black Adam La parte Pues más interesante De todo esto Quizás Es que El nombre De Atom Smasher Ya sonó En el pasado Ya se rumoreó Que este personaje Iba a formar Parte de la película Y junto a él Sonó el nombre De Stargirl Y de Hawkman Por tanto Eso nos hace pensar Que sí Que todo lo que viene Sonando Desde hace Bastantes meses Pues es cierto Y que estos Otros dos personajes También los veremos En la película Junto a otros Nombres Que ya han sonado Para la película Va a ser un reparto Un casting Bastante amplio No va a ser Una película Desde luego Individual Por lo menos Por lo que vamos Por lo que vamos oyendo Tiene cosas No se implica Cosas buenas Pero también puede implicar Cosas malas Pero bueno De momento Estamos expectantes A ver Que es lo que pasa Con esta película Que además Junto a esta noticia Se ha confirmado Que el rodaje De la película Pues no va a comenzar Hasta principios Del 2021 Recordemos Pues que se iba a empezar A rodar En estos meses Pero finalmente Es imposible La agenda De Dwayne Johnson Pues está Más que apretada Y la película De C Pues hasta principios Del 2021 No va a empezar A rodar Lo que hace Bastante difícil Que pueda estar lista Para el 22 de diciembre Del 21 Porque es que Se tiene que rodar Y se tiene que hacer La postproducción No tendría por qué Implicar Un gran retraso A lo mejor Incluso pueden mantener La fecha Bastante apurada Pero bueno A lo mejor Con un pequeño retraso De algunas semanas O pocos meses A lo mejor Puedan llegar Al cine Y bueno ¿Cómo ves tú Esta incorporación De reparto Diego? Bueno La sociedad De la justicia En cines Se está armando De momento Pues ya tenemos Este personaje Atom Smasher Su nombre lo dice Tiene pues Esta habilidad De crecer A su tamaño No algo exagerado Como Jay Antman Antman En el UCM Pero si Una altura considerable De hecho Lo tuvimos al principio Al menos una adaptación De él En el arroverso En la primera temporada En la segunda temporada De Flash Al inicio Al inicio Al inicio de esta No sé si No sé si Recordarás Que lo interpretó Sí, lo interpretó El luchador De la WWE Edge Sí, bueno Al menos es una adaptación Pero bueno Este Atom Smasher En los cómics En los cómics Hay pues Dos generaciones De la sociedad De la justicia Si estás viendo Star Gear Por ejemplo Pues has de notar De que pues Están los mentores Y los Y los discípulos Los mentores Y los alumnos Aquí Atom Smasher Es el papel Que tiene pues El chico Noa Centino Viene siendo pues El alumno Del antiguo Atom Del antiguo Atom El que pertenece A la sociedad A la sociedad De la justicia Son varios personajes Que tienen Que portan Los mantos Y los nombres Y bueno Y el de Perdona Y el de Es que ya he visto Las imágenes Ya me he acordado Del de Flash Y este del de Flash Que vamos Ahí la participación Era mínima Ahí tampoco Tiene mucho desarrollo Ese se supone Que es La misma versión Que va a interpretar Noa Centino Tiene el nombre Más en la serie De Flash Era un villano Creo recordar O sea que no O sea que no fue ahí No fue ahí No tuvo mucho papel Pero pues Era básicamente Esta versión Del personaje Pero en modo Antagonista De la semana Y pues estamos Y otra pregunta Si se supone Que era de la sociedad De la justicia De América No se supone Que después pasa A ser un villano Yo tengo entendido Que este personaje Se mueve Entre las líneas Antihéroe Villano Ah vale Por eso pues Depende mucho De que lado Este Por ejemplo En este cómic Se menciona también En este cómic Del Black Ray Que se dice Que va a tener Mucha influencia En la película De Black Adam También pues Tiene el combate De pues Black Adam Con los miembros De la sociedad De la justicia Y estamos Y estamos a la espera De ver Que otros Personajes Se integran Porque No solo está Hawkman También Se prevé Que esté El Doctor Fate El Doctor Doctor Destino Que pertenece A la sociedad También Hawk Gear Y los demás Personajes Lo que pasa Con Star Gear Que también Pues está teniendo Su serie Se dice Que se cayó Del guión Y le Y cambiaron Ahí Intercambiaron Su rol Por otro miembro Que se llama Ciclón Que ahí Tiene su Que ahí Tiene también Su rol Con la sociedad Creo que Pues para no Pisar los talones Con lo que viene Siendo la serie De DC Universe En este momento Y pues sí Estamos a la espera De ver Esta película Su propuesta Es un Es un filme Centrado en Black Adam Pero pues ahí Tenemos a la sociedad De la justicia De por medio Yo pienso que Que la Hay que esperar A ver como Cuál es el planteamiento De la película Me parece que No sé Creo que va a ser Una La mayoría De la película De Ben Yoso Siempre son entretenidas Puede tener Sus cosas malas Y sus cosas buenas Puede quien lo odie O no lo odie Pero la mayoría Son entretenidas Vamos a ver Si esta sigue esa línea Y quizá Porte un poco más Con respecto a Centineo Que estaba comentando Él va sumando proyectos Para tratar de Lear a todos los públicos Él es bastante conocido En el público adolescente Por varias cintas Vamos a decir De románticas Que hizo en Netflix Quizá este ser Esto que lo lance A un público mayor Aunque tuvo un pequeño papel En la fallida Los Angeles Charlie No sé si recordarán Hacía de un científico No, la vieron No, la vieron ¿Estás hablando De la última versión Esa tan criticada Que fue un auténtico desastre? La de Elizabeth Banks Esa No, no No he tenido el placer No he tenido el placer Él hace un pequeñito papel ahí Bueno Esa película de He-Man Quizá sea la que lo lance A la gran parte Al conocimiento del público En general Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Bueno, sinceramente El Atom Smashing No sé qué tanto rol Pueda tener Tanto peso Pueda tener Dentro de Black Adam Porque ahí directamente La apoya directamente La pelea La pelea entre El personaje titular Y los demás La sociedad Obviamente tiene que estar Encabezada por el Hawkman Por el Hombre Halcón Y Doctor Fate Que son los personajes Más notables Que le pueden hacer frente A Black Adam Ya por Pues el motivo Que Que el motivo Que se viene diciendo antes Que va a centrarse Su historia En la En La historia De la película Y pues ahí Realmente creo que El personaje No a Sentineo Pues si va a tener Un rol En En tercera fila O sea que realmente Realmente Ahí está Pero no sé No estoy diciendo que vaya a tener Algo de peso El personaje O quizás sí Quizás me equivoque En ese aspecto Yo personalmente No conozco al actor O sea sí Lo he escuchado Por ahí Pero no No he visto Ninguna de las películas En las que él ha salido Yo tampoco He visto mucho De No Sentineo Vamos yo creo De hecho que no he visto Nada Al menos he visto Alguna película Y alguna serie Y salía el secundario Pero juraría Que no he visto nada Y de hecho Estaba esperando un poco A He-Man A ver lo que Pasaba Pero pues su gran proyecto Tenía entre manos Y bueno pues Entre medios Pues tenemos Black Adam Que a lo mejor Hace que tenga Un pequeño papel Ahí con más importancia Y ayuda también Un poco a todo Y bueno pues Tras esto Seguimos hablando De Cine DC Porque hemos tenido También una noticia Cuanto menos impactante Que ha despertado también Cierta polémica Entre los fans Y es que Y es que el rodaje De la película De Batman Ya tiene fecha Para su regreso Recordemos Que cuando saltó Pues toda esta situación Ellos estaban en mitad Del rodaje En Londres Y finalmente Warner Bros Va a retomar El rodaje De la película Del murciélago En septiembre Pero con la peculiaridad De que Este rodaje Se va a hacer Íntegramente En interiores Es decir Se elimina por completo Pues ese rodaje En las calles De Londres Como se estaba haciendo Hasta ahora Y se va a recurrir Pues únicamente A cromas verdes Y a utilizar maquetas Y a recrear Pues todo lo que son Los edificios Y todo tipo de cosas En interiores Y esto como ya digo Ha despertado Pues el tema El debate De si esto quizás Puede afectar Al aspecto visual De la película Como lucirá Y ha habido ahí Pues entre Defensores Y detractores Incluso aludiendo A películas antiguas Que utilizaban Muchísimos efectos Prácticos De hecho Las películas De Batman De Tim Burton En buena parte De Gotham Estaba recreada Con maquetas reales Y también Por ejemplo Christopher Nolan También era muy dado A utilizar Efectos prácticos Efectos reales Y si había que hacer Una maqueta Vamos recuerdo Que la escena Del caballero oscuro De la que después Vamos a hablar De hecho De la persecución Que se hace Entre Joker Y Batman Donde van por los túneles Y demás Todo eso era hecho Con una maqueta En la que se habían recreado Pues unos túneles A pequeña escala Y por ahí Estaban metidos El Batmóvil Que también había sido recreado A pequeña escala Entonces No necesariamente Esto implica Una merma A nivel visual De la película Lo que sí hay que tener En cuenta aquí Es el tema Del dinero Porque yo entiendo Que recrear Una ciudad Con efectos prácticos Será más caro Que irse a robar A esa ciudad Entonces A nivel de presupuesto De producción No sé si Tienen tanto juego Para hacer Ese tipo de cosas Pero bueno A ver A ver Por donde sale Yo de momento No lo veo como Una mala noticia Del todo Es cierto Que es una pena De que no vamos a tener Pues ese escenario En exterior Y que a lo mejor En determinados momentos Puede quedar un poco Artificial Pero bueno Teniendo en cuenta Que en sí Gotham Es una ciudad Artificial Que tienen que Crear Y que a nivel visual Tampoco hemos visto Nada de esta nueva versión Pues no necesariamente Tenía por qué Haber problemas Creo yo Bueno Esto es que realmente Hay un debate Sobre el uso Del CGI O la tecnología Para recrear Ambientación Que sí Sí Choca mucho Con la opinión De los internautas Yo la verdad Siento yo que El CGI La animación Bien hecho Es una herramienta Invaluable Y que realmente Consiste en una labor Titánica De muchos profesionales En varios aspectos Por llevarlo a la vida Tengo entendido Que desde antes De que se anunciara Esto ya se tenía Pensado Utilizar la tecnología Que usan La tecnología Que no me acuerdo Qué nombre tiene Pero que utilizan La producción Del Mandalorian Para recrear Algunas ambientaciones ¿No Álvaro? Pues eso no lo sabe yo Que le van a utilizar De hecho No sabía Si había más producciones Que fuesen a utilizarla Pero vamos Yo sí creo Que la serie De Mandalorian Dale como Se rodaron Esas escenas Bueno Buena parte De la serie No sé si integra O por lo menos Buena parte Yo creo que es el futuro Del cine Lo que pasa Que tampoco sé Si es mucho más caro Entiendo Que tiene que suponer Una inversión Bastante gorda Si más películas No han recurrido A ellas Algo tiene que haber Todavía Para que En este tiempo Precisamente Donde hay tantos problemas No hayan recurrido Más películas Y más series A esa tecnología No sé Esto ya estaba Desde antes Del mes de abril Se comentaba Que se iba a recrear Se iba a recrear Esta tecnología Algunas administraciones De Gotham City Pues sí Realmente pesa Porque bueno No hay nada Como filmar En exteriores En locaciones Sí Pero esto es a lo que Nos ha llevado Pues la crisis sanitaria A nivel mundial Muy lamentable Pero ojalá Todo salga Todo salga Viento en popa Para The Batman La cual hasta el momento Pues sí tengo Buenas expectativas Con ella Y más Leyéndome Uno de los materiales Que Uno de los materiales Que pues tan Que la película Tentativamente Está inspirada Esta semana En menos de dos días Me leí La historia De Long Halloween La cual va a tener Mucha influencia En The Batman Sí Y pues La primera vez Que tengo el tomo En físico Aquí Aquí La primera vez Que lo compro Y wow Realmente Ojalá tenga Bastante mucho De su narrativa Porque si Ya viendo Lo que se sabe Va a tener Va a tener Va a haber Bastante De esta historia Así como También lo hace El caballero De la noche De la cual Pues esta semana Es su aniversario Pero en un momento Vamos a hablar De eso Yo no pienso Que vaya a afectar Tanto La Robar en interiores Con respecto A la película Quizás Porque Como comentaste Otras películas Lo han hecho La técnica Que hablas Es verdad Que puede ser Mucho más cara Pero también Es independiente Hablas Que están hablando De Mandalorian Quizás Puede ser Mucho más cara Por eso Las demás películas No lo han Utilizado Pero también Que tener en cuenta Que no es lo mismo Rodar en el exterior De no sé De Belfast Irlanda Que rodar En Londres O rodar en Nueva York De hecho Las películas Casi no se ruedan Ahí Porque Los costos Son muy altos Eso tiene que Tomando en cuenta Y en este caso Está rodando en Londres No está rodando Porque no sé Si están rodando En Pinewood Eso ahora No estamos recuerdo O están rodando En la ciudad Como tal Si están rodando En la ciudad La inversión es grande Porque Bueno Es una ciudad Bastante volada Y hay que tratar De paralizar El sector Donde están Rojando Y eso Es una inversión De dinero Con respecto A Disculpa Con respecto A los interiores Como dije Lo que afecta Tanto Más Si se ha hecho Con las películas Quizás Alguien pueda notar Un poco Algún cambio Pero no lo creo Tampoco Creo que Más Si su equipo Van a hacer Un trabajo Estelar Para evitar Cualquier problema A la estética visual Pues Pues sí Pérdicamente Vamos No tendría que haber Muchos problemas Y ya está No podemos más Que esperar Que nos queda otra Que hay que mantener La esperanza No darle al coco Y ya está Mantenerse ahí Optimistas Y bueno Pues hablando De Batman Seguimos hablando Del caballero oscuro Porque precisamente Esta semana También se cumplía El 12 aniversario Del estreno De la película El caballero oscuro De De Chris No La segunda entrega De la trilogía Que protagonizó Christian Bale En el papel De Batman Otra Pedazo De película Una película Que también Tiene que ver Todo el mundo Es cierto Que si nos vamos A nivel de adaptación De los cómics Pues bueno Pues le podemos Recriminar Algunas cosas Y que incluso El enfoque De Chris Nolan Del director Era mucho más Realista ¿No? Optado por hacer Un superhéroe Que estuviese más Enmarcado En un mundo Más realista Donde no existían Otros superhéroes Se alejaba De toda De toda esa idea Pero Pero bueno Sigue siendo un película Y además Con la magistral Interpretación Del Joker De Heath Ledger Que además El plan era Que apareciese también En la tercera De Batman De Christopher Nolan Pero que al final Pues desgraciadamente No pudo ser Y bueno Pues aquí también Ha sido Diego El que me ha pedido Expresamente Poder dedicarle Unas palabritas A este Batman Que es un clásico Entre los clásicos Si bueno Realmente Como ya mencioné El apartado De X-Men Las cosas llegan En el debido momento Y pues gracias Al Caballero de la Noche Esto pues representó También al igual Que X-Men Un punto alto Para el cine De superhéroes O basado en cómics En que realmente Este cine podía Desafrar Propios convencionalismos Y atreverse a ser Un tipo de película Totalmente Totalmente Con una temática Una temática Exclusiva El Caballero de la Noche Más que ser Una película de cómics También es un thriller De crimen Que nos ha Pues ha venido emocionando En ese momento Fue considerada La mejor película Basada en cómics Allá por el año 2008 Y pues hasta las fechas Es algo que Es algo que Es una noción Que mucha gente La sigue poniendo En este pedestal Sí, no voy a negar Que esta película En cierta forma Está algo Pues creo que Sobrevalorada Por muchas personas Erroneamente Pero eso no me quita Que ame esta película Me gusta esta película Me hizo emocionarme Cuando la vi A conciencia Yo lamentablemente En esa época Me la perdí en cine Y son los estrenos En cine Que sí Sí me Sí me dolió Haberme perdido Todo porque Bueno, tener una mentalidad Más orientada a Marvel En ese tiempo Pero pues ya viéndolo A perspectiva Pues el Caballero de la Noche Tiene una temática Bastante Interesante Que habla Sobre el crimen La corrupción Lo que nos lleva A las personas Lo que nos lleva A las personas A decirnos Cuál es el lado justo Cuál es el lado difícil Lo que nos ayuda A enfrentarnos A problemas A tribulaciones Que hay Pues realmente Pues como negar Todo lo que hizo Heath Ledger En su tiempo Que lamentablemente No vivió para Verlo Pero vaya Que creó Un icono cultural Con su guasón Y pues básicamente Pues el Caballero de la Noche Viene siendo esta Según esta Fila de secuelas Que son mejores Que la original O al menos Que han tenido Más impacto Como Como el retorno Como el Imperio Contraataca Como Spider-Man 2 Como esta película Y pues sí Llegó en su momento Y llegó para quedarse Pues en la mente La gente Tanto cinéfila Como fanática A los superhéroes Y pues sí Pasó a ser una Pasó a ser una Gran influencia También para este tipo De cine Pero lo que más Me llama Esta película Es el legado Que dejó Y todo Y todo lo que Pues ayudó A ayudado Pues más que nada A ver qué tal A romper las percepciones De lo que puede ser El cine de superhéroes A aventurarnos A llevarlo a otro nivel Y a considerarlo En otro nivel Mira Cuando yo vi la película No la vi en cine Donde yo vivía No había estrenos comerciales Entonces La vi en casa Pero cuando la vi Tenía Esta percepción De películas De Batman Comiquero De villanos Con superpoderes Y entonces me sentí Un poco Decepcionado La vi Todo bien Y no pude apreciar Bien Lo que Daba la película En ese momento Años después En la universidad La retomé Y si descubrí Y ahí me di cuenta Que era una Una verdadera obra Era una joya Del género Sinceramente Caí rendido de sus pies La aplaudí Me paré En que estaba en la silla Me caí La aplaudí Porque es que realmente El reparto Todo El Seth Ledger Morgan Freeman Michael Caine Todos Todos los que actúan En la película Es la escena Donde Donde vamos a Coger a quien va a salvar El fallecimiento De un personaje principal Yo nunca había visto Una película Que pasara eso Y me quedé Con la boca abierta Con respecto a En ese momento Es realmente Como dice Diego Es algo imperdible Es una joya Dentro de género De hecho Los críticos Le aplaudieron mucho 11 nominaciones A los Oscars Inclusive Ese fue el último año Que la academia Nominó a 5 películas A la mejor película Debido a toda la frustración Porque Darn No estuvo entre Las nominadas A la mejor película Y al otro año Aumentó a 9 La categoría De mejor película O sea que La película Es una rompedora De esquemas Realmente Es algo que En la trilogía La mejor Y realmente Una de las mejores películas Superiores Que ha dado La historia También quería Concluir que es una película Bastante intensa Realmente Es emocionante Todas sus escenas Que involucran Al Joker O estos dilemas De los personajes Estas carreras Contra el tiempo Esta lucha Esta lucha constante Por vivir o morir Realmente Pues en su tiempo En su tiempo Pues imagino Lo que significaron Para la gente Y como pues Impactó Para el público Es que realmente Realmente Esta película Logró hacerse Un lugar especial Un lugar extraordinario Y especial Como Aunque este género Sea tan vasto Y tan prolífico Pues pocas Han podido Llegar a ese pedestal Es una película Que dice Que os miraran Hacia género De superhéroes Con esa actuación Y la de Christian Beck Excelente Y el resto De actores Que Hacen Con la magistral Dirección De Christopher Nolan El guión Todo hacen Que realmente Es una joya Yo creo que más No se puede alabar Bueno pues Cerramos Con El ritmo trepidante Del Caballero Escuro Que la verdad Es que es una película Algo larga Pero tiene un ritmo Tan bueno Que no se te hace pesada O sea Que es otra película Que todo el mundo Tiene que ver Y bueno Yo digo Cerramos con ella Pero no podemos irnos De DC Sin hacer una mención especial Nuevamente Otra petición De Diego Como veis Diego está últimamente Que pide muchas cosas Así que bueno Ahí lo dejo Y bueno Él me ha pedido A ver si podíamos Dedicarle un pequeño apartado A una de las noticias De esta semana En el apartado De DC Comics Que es esa maxiserie De 12 números Que se ha anunciado De Rorschach Que es un spin-off De The Watchmen Y que además Detrás de ella Va a estar un nombre Como es el de Tom King Que yo creo que ya Sumas personajes Y sumas Pues Escritor Y ya De por sí Yo ya creo que eso Ha llamado la atención De muchísima gente Y por eso No me extraña Que Diego haya dicho Bueno pues Yo les quiero hablar Un poquito De este tema Ya en el programa pasado Nos hizo Un pedazo de Pues resumen Así rápido Por así decirlo De alguna forma De todo lo que era El universo Sandman Y bueno Pues entiendo Que aquí Algo querrás comentarnos De The Watchmen Y sobre todo De lo que esperar De esta serie En spin-off Que como ya digo Serán 12 números Y van a llegar A Estados Unidos A partir de octubre Si no me equivoco Si Si de hecho Mira Watchmen Pues ya la conocemos Por ser esta Serie Que también Cambió mucho La forma en que La gente miraba Los cómics En su tiempo Esta también Tiene pues su adaptación Dirigida por Zack Snyder En el año 2009 Y bueno Este pues Esta obra Es algo Intocable Por considerado Por muchos Debido al impacto Y a la significancia Que realizó Watchmen Pues es propiedad De DC Comics Desde 1985 Y fue creada Por el mítico Uno de mis autores Favoritos El señor Alan Moore El caballero Alan Moore Y pues Dave Gibbons También otro artista Bastante notable Que hasta la fecha Sigue Sigue vigente Y bueno Esta serie Pues no los involucra A ellos Obviamente Pero si tiene Otro notorio autor Que en la última década Tengo entendido Ha venido avanzando Ha venido avanzando Y ha venido pues Dándole prestigio A sus obras Este es Tom King Tom King Él se ha encargado Del rom De Batman Durante más El rom actual De Batman A partir Desde la etapa De renacimiento De DC Comics Y también ha hecho Otras historias Una de ellas Centrada en Mr. Miracle Un personaje De los nuevos dioses También él está Involucrado en el guión De la película Junto con la directora Abba Duvernay Pero pues ahora Él toma El universo de Watchmen Para trabajarlo Y bueno Esta maxiserie De 12 números Estará centrada En la imagen De Rorschach El personaje El personaje Más notable Dentro de la serie Original Este spin-off Pues está ilustrado Por el artista Jorge Fornés El cual Sinceramente No he visto Su arte Mucho para apreciarlo Pero bueno Esta se centrará En Se centrará 35 años Después de Los eventos Del clímax De Watchmen Y recuperará La figura De Rorschach Y involucrará Todo un misterio Por resolver Bueno El universo de Watchmen Pese a ser una novela gráfica Pues si ha tenido Ser únicamente Una novela gráfica Es curiosamente Un universo Muy extenso Álvaro Es un universo Que pues si Tiene mucho Para donde explorar Y que bueno Ya ha sido explorado Gracias a las series De precuelas Que tuvo Por DC Comics En el año 2012-2013 La serie Before What La serie Esa serie Se llamaba Before Watchmen También la serie Que tuvo HBO La serie de televisión Que tuvo HBO Que funge a manera De secuela Que también La tengo pendiente Y el crossover De DC Que se titula Doomsday Clock El cual El cual viene Se publicó Desde 2017 Hasta 2019 Tras dos años Terminó de publicarse Y el cual Involucraba Algunos personajes Que aparecen En la historia Original De Watchmen Bueno Yo sinceramente Me gusta este universo Aunque algunos Sean más avalados Por algunos Seguidores Aunque Algunos aspectos De su canon Sean avalados Por los seguidores De la obra original Otros no tanto Pero Es un mundo Muy complejo Por descubrir Y entender No sé si Habrás visto La película Habrás visto La serie O el cómico Alguno de lo que Te estoy diciendo Te llame la atención Este universo No sé Qué tal Tú O tú Álvaro Adelante En programas anteriores Comenté Que había visto El corte El director De Watchmen Y la serie Desvió La vida Está muy Muy buena Realmente Algunos amigos Que se recomiende Me dijeron Que no Pero bueno Yo sí La vi En serie Fue bastante Excelente La serie Los cómics Y no los he elegido Yo los cómics He visto Alguna cosita Pero tampoco Tampoco Me ha atraído Mucho La película Evidentemente Sí la he visto Y la serie La tengo pendiente Y es que la verdad No No me termina A mí De llenar Entiendo Por qué Se la daba tanto Es decir Yo no le resto mérito Porque sí que es una Una obra de arte Pero No es algo que es que A mí me termine De encantar Lo suficiente Como para Meterme de lleno En ese universo Entonces Bueno pues estoy ahí Estoy al día Más o menos Voy viendo todo Incluso De Duce Day Clock Pues estuve viendo Un poco también Lo que iba El final Ya se me ha olvidado Pero bueno Lo estuve mirando Así un poco Y por estar al tanto Pero no me termina A mí de convencer La verdad Sí Respecto a Duce Day Clock Al fin Se terminó Se terminó de publicar Aquí en México Tengo pues Tengo esa saga Porque son 12 números En dos volúmenes 6 y 6 Y pues sí Sí me ha parecido Bastante Un ejercicio Bastante Entretenido Que sí apela mucho A El sentimiento De la obra original Claro No le Claro todavía No logra No logra Hacerle sombra Pero sí es una Fue un ejercicio Interesante Al cruzar Estos personajes Del mundo de Watchmen Con el universo De ese Tradicional Y pues ver Cómo pues son Los opuestos De cada uno Aunque claro Tengo que darle Una repasada A esta obra Nuevamente En su totalidad Porque sí fue Bastante el tiempo Que lo leí Uno en un mes Y otro pues Ya después De que se terminó De publicar aquí Pero sí realmente El universo de Watchmen Es muy atractivo Inclusive La novela original Por fin Me hice con ella Entre noviembre Octubre y noviembre El año pasado Y la terminé de leer Es que todo 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 lo que Involucra Pues este Esta historia Es llena Para un universo Hacer conexiones Entre que pasó aquí Que pasó allá En su línea de tiempo Y pues También Las precuelas Las estoy dando Seguimiento Porque sí me interesa Realmente Watchmen también Se ha convertido De mis universos Favoritos ahí Que están Dentro del universo DC Y bueno Si tienen oportunidad Se lo recomiendo Pues a la espera Que tal le vaya Pues a esta serie De Tom King La cual pues Ya venía avanzando Ya venía avanzando Desde hace unos meses Y pues sí No vamos a negar Que va a haber Controversia Sí porque realmente Watchmen Se ha convertido En este cáliz Sagrado Y mucha gente Pues piensa O tiene la mentalidad De que Tiene su mentalidad O sea Siguiendo las ideas De Alan Moore De que es algo Intocable Inclusive pues Critican los demás Productos que salieron A partir de Diciendo que pues No le llegan A la obra original Yo sinceramente No comparto Ese pensamiento Disfruto mucho De pues Sus otras Adaptaciones Historias Pues yo se los Dejo ahí Ojalá pues Esta serie Le vaya bien Y pues ahí Va a estar Ahí pues Teniendo al personaje Rorschach Como central Si atraen Mucho la atención De la historia Bueno a ver Como se salda En críticas Lo más importante Y hombre Teniendo en cuenta Que es una serie Limitada pues Yo creo que Pueden ofrecer algo Si la han hecho así Como serie ya limitada Es porque tienen Una idea muy concreta De lo que quieren contar Que es lo que creo Que hacer también Con Westman En hacer cosas Que sabes Que van a tener Por así decirlo Un inicio Y un final Y tampoco Pues extenderte Mucho más Más que nada Por respeto A la obra original Que es el gran problema Aquí Como tú dices Pues es fácil Que se la acabe criticando Y bueno Pues ahora ya sí Cerramos DC Y nos vamos a ir A Star Wars Porque tenemos Novedades Ya pues Le iba a decir Hace unas horas Pero bueno Como esto Lo publico El lunes Martes Pues voy a decir Ayer o antes de ayer Según cuando se publique esto Pues se ha publicado En YouTube Un pequeño vídeo Comentando Todos los proyectos Que hay ahora mismo En activo De Star Wars Y uno de esos Es la serie Es la serie que se ha anunciado Conocemos como Conocemos como ya digo La remesa mala Y que son cuatro clones Que tienen una serie De mutaciones genéticas Que hacen que destaquen Cada uno En un campo en concreto Uno pues uno es más fuerte Otro tiene más fuerte Otro tiene más inteligencia Otro pues tiene Unas habilidades sensoriales Mejoradas Todo en comparación Al resto De soldados Clones Que como saben Son todos Una copia de otra Es lo que tiene Como reaccionaba Un poco el público A ellos Y a partir de ahí Ver si le daban Su propia serie Y así ha sido Y es que además Era lo que se venía Rumoreando De hace unas cuantas semanas Finalmente pues Se ha cumplido Y que vamos a ver En esta serie Pues No se sabe demasiado Sabemos que va a estar situado Después de los acontecimientos De The Clone Wars Y vamos a ver De hecho En una época Posterior A las propias guerras Clones Y a la orden 66 Es decir Vamos a tener Este grupo de clones Que van a moverse Por así decirlo A su aire Sin que el imperio Pues les diga Lo que deben hacer O por lo menos Es lo que entiendo Que va a pasar Si han dicho A nivel oficial Que los vamos a ver Aceptando misiones Peligrosas De mercenarios Mientras intentan Mantenerse a flote Y encuentran Un nuevo propósito Porque ya digo No va a estar En el imperio ahí Para decirles Lo que hacer Bueno Yo la verdad Es que este grupo No me atrae mucho La verdad es que Lo vi demasiado Cliché No sé No me termina A mí De aportar Demasiado Y no sé Cuál es la ambición Exactamente Con esta serie Los rumores Decían que En esta serie Podían llegar A aparecer Otros de los personajes Que ya hemos visto En Clone Wars O incluso Hasta en Rebels Pero eso de momento No se ha confirmado A nivel oficial La esperanza Que tengo Es que como está Dave Filoni Nuevamente implicado En esta serie Pues va a haber Un buen planteamiento Por detrás Pero ya digo Sin saber exactamente Cuáles son las pretensiones De ella Pues tampoco Puedo esperar mucho A ver A ver Que es lo que quieren hacer Y exactamente Que si esto va a conducir A algún otro evento O cuánto después De la guerra Se va a A situar Esta serie Porque ya recordemos Que hay un vacío Importante Hacia lo que se está dirigiendo Buenas partes De los contenidos Últimamente de Star Wars Que es entre el episodio 3 Y el episodio 4 Que hay unas cuantas décadas De tiempo Entre ellas Y poco más Realmente que decir Sobre la animación No sé Si vosotros Queréis añadir algo Pues la tengo pendiente Álvaro La verdad El universo Star Wars Pues sí me llama la atención Pero aún Sinceramente No le llega Mi bagaje sobre él No Todavía no Le llega en experiencia Y conocimiento Pues a lo que sé De deseo de Marvel Completamente normal Vamos yo de hecho Estoy ahora mismo Viéndome la serie De Rebels Ya sé Cómo termina Lo que tiene Pues está metido Todo este meollo Pero Me la estoy viendo Porque además Siempre la había visto Como una serie Muy infantil Muy orientada A los niños pequeños Y de hecho Viéndola Es cierto Que tiene un enfoque Bastante infantil Poco más incluso Que The Clone Wars Y eso siempre Lo había echado para atrás Y por eso También la estoy viendo Un poquito Poco a poco Ahora mismo Estoy comenzando La segunda temporada Y creo que eran Cuatro Si no me equivoco O sea que tengo Serie todavía Para rato Pero es que la verdad Es que creo que va a ser Bastante importante Haber visto La serie Tanto The Clone Wars Como Rebels Para saber Lo que vamos a ver En The Mandalorian Yo creo que va a estar Todo muy conectado Cada vez más Sobre todo Con estos otros personajes Que veíamos Que hemos visto En estas series animadas Y que van a hacer Su debut En el live action Entonces Por lo menos Por conocer exactamente Quienes son ellos Y por qué están ahí Que implica Que ellos aparezcan Y poco más Realmente No hay mucho más Que decir De esta serie animada Es algo que queréis Añadir algo más Y si no nos vamos A las series Live action Adelante Como tú gustes No sé No sé No Adelante Yo la tengo pendiente Adelante Bueno pues Nada Tras esto Nos vamos Al universo Live action Porque también Ha habido Algunas novedades Sobre las que serían Las siguientes series De Star Wars En estrenarse En Disney Plus Al margen De The Mandalorian Recordemos Que este octubre Se estrena La segunda temporada De The Mandalorian Y tras ella Pues llegarían Ya los estrenos De la serie De Obi-Wan Kenobi Que teóricamente Se empieza a rodar A principios del 2021 Después de Ese replantamiento Por completo Esa reescritura Por completa Que se hace De la serie Que obligó Que el rodaje Se retrasase A principios del 2021 Y ahora también Tendríamos Y también tendríamos La futura serie De Cassian Andor Que es un Spin-off De Ross-Wan Que además servirá A modo de precuela De este personaje Y que esta semana Hemos sabido Que se va a empezar A rodar En otoño Por tanto Si se empieza a rodar Antes que la de Obi-Wan Kenobi Pues la lógica Nos invita a pensar Que se va a estrenar También antes Pero Ambas dos están Sin fecha oficial De estreno Otra de las novedades Que nos ha dejado Esta semana Es que Parece que la serie De Obi-Wan Kenobi Sigue teniendo aún Algunos problemas A nivel creativo Es decir La serie Como he dicho antes Se hizo un replantamiento Por completo Se optó Por descartar Descartar La propuesta De historia Que había Porque se decía Que era demasiado parecida A la de Mandalorian Por tanto Diciendo Bueno Pues vamos a reescribirla De nuevo Y ahora meses después Se sigue diciendo Que hay diferencias Creativas En la serie No se especifica Que es lo que está pasando Pero parece Que sigue habiendo Problemas Sobre Como enfocarla Y la otra Gran noticia Bomba Que sería un poco Ya con la que Cerramos el noticiario Es que parece ser Que Hayden Christensen Podría regresar Para su papel Como Anakin Skywalker Para esta serie De Obi-Wan Kenobi No se sabe exactamente Esto que va a implicar ¿Por qué? Porque la serie De Obi-Wan Kenobi Se va a situar Después del episodio 3 Por tanto Anakin Skywalker Ya se ha convertido En Darth Vader Y por tanto El regreso de Hayden No se sabe Como va a ser Si va a ser Como Anakin Skywalker En algunos flashbacks Que se puedan hacer Porque incluso Se decía Que a lo mejor Se podían hasta recordar Momentos de Clone Wars O si realmente Lo vamos a ver Enfundado En la armadura De Darth Vader Y viéndolo como villano O en cierta forma Con cierta presencia En la serie De Obi-Wan Kenobi Que tampoco es que vaya a ser Una serie especialmente extensa De hecho se dice Que va a tener Únicamente 6 episodios Por tanto tampoco es que Creo que vayamos a tener Una presencia especialmente destacada Pero si se dice Que Hayden Christensen Tendría la condición De regular Es decir En un primer momento Él iba a aparecer Únicamente a modo de cameo Pero a raíz del éxito De la serie De Clone Wars Se optó Por darle más importancia Al papel que iba a jugar Hayden Christensen Y por tanto Es regular en la serie Es decir Que lo vamos a ver Bastante en la serie Por eso se habla bastante También del tema De que puedan ser Algún tipo de flashbacks Para que pues Yo que sé O flashbacks O sueños Que de cierta forma Pues puedan atormentar A Obi-Wan Kenobi Y justificar así La presencia de él De manera recurrente Pero sin que tampoco Tenga una importancia Especialmente Importante O destacada En la trama También es cierto Como no sabemos Cual es la nueva historia Que se está haciendo De Obi-Wan Kenobi Pues tampoco Tenemos mucho margen Para especular Que rol podría tener El que fuese una vez El maestro Jedi Y ahora convertido En Lord Sith Y poco más Hasta ahí se quedan Las novedades De esta semana A nivel de De Star Wars Y Como ya digo Emplazaros de nuevo A el video Que hemos subido A Youtube Donde hemos resumido Hemos listado Todos los proyectos Que hay a nivel Ahora mismo Pues tanto Anunciados oficialmente Como rumoreados Para Star Wars En los próximos años Que son bastantes Entre el cine Y la pequeña pantalla Dividiendo entre Lo que es acción real Y animación Hay bastante Contenido Ahí para aburrirse Incluso Da un poquito De vértigo Todo lo que hay Pero bueno Poco más que añadir Salvo ya lo que Quieráis añadir vosotros Diego y Errol Para rematar El noticiario Sí Álvaro Bueno tú que estás Más centrado En el universo De Star Wars No notas que Como el proyecto Obi-Wan Pues ya está Haciendo aguas Bastante Algo preocupante Con ello Pero a qué te refieres Exactamente O sea como que Ya está temblando Bastante el proyecto De Obi-Wan Ah sí Respecto a Su desarrollo creativo Y también Lo que quiere proponer Es que Bueno Eso ya tantas Tantos cambios Al menos Primero pues Iba a ser una película Spin off Luego pues Viene la serie Luego cambian El planteamiento De la serie No sé si abandonaron Los showrunners Que se tenían Y luego llegó Pues La actual Equipo creativo No sé Siento que ya Ya viene Ya pues Está saliendo Con Con varias Varios peros Varias Varias cosas En contra Varias cosas Que Negativas en su retraso Y pues es normal Ese tipo de producciones Ojalá Sea Sea para bien Y por respecto Lo de Anakin Pues Mucha gente A mí pues Me gustan las precuelas Porque pues fueron Básicamente Las películas Que Pues más seguimiento Pues me dieron a mí En mi etapa En mi etapa de niño Para ver pues Esta Las películas de Star Wars O sea A mí me tocó Me tocó esa época Le tengo precios Los personajes Incluyendo pues A Anakin Anakin De Hayden Christensen Que Bueno Tenerlo de vuelta Se esperaba Tenerlo de vuelta Para las películas De pues Ahora la era Disney De alguna forma O sea Mucha gente Estaba esperándolo Ver Ver Una aparición Un flashback Que haya sido pues Un fantasma de la fuerza O algo Que pues remitiera Pues a su personaje A la versión Del personaje De Anakin Skywalker Interpretada por Hayden Christensen Durante las pecuelas Inclusive Desde la fase creativa Se pensó en regresarlo Pero ahora pues Tenerlo Así como lo escribes No sé Lo veo muy lejano Y muy poco probable Sí es cierto Que va a ser Obi-Wan Está un poco Tampoco en una situación Delicada Porque es que lo que tú dices Ha pasado por muchísimas fases Y No parece que Lleve a ningún lado No están ahí Hay muchos cambios No parece que haya una idea clara Pese a que es un proyecto Que lleva Años En Camino Es decir Si como por ejemplo Ahora a nivel de la serie De repente puedes decir Que la historia No te convence Si antes iba a ser una película Y se supone que ya tenías Una serie de ideas ¿No? Si la verdad es que como tú dices Hace aguas Y Y de hecho Como que se la está dejando Un poco al margen Porque Otra de las cosas Que se comenta Es que va a haber Un Multiarco Entre las diferentes series Que van a lanzarse En los próximos años Y esta Obi-Wan Se quedaría fuera Por tanto Esto tiene pinta más De ser como Como algo que Como una espinita Que yo creo que se habían quedado Se habían dejado ahí clavadas No que iban a hacer la película En su momento No lo pudieron hacer Y decían Bueno vamos a hacer entonces una serie Por sacarse esa espinita Y Y hacer realmente después Pues todas esas otras series Que realmente quieren hacer Y que es donde están viendo Ahora mismo el tirón Gracias a la serie de Clone Wars Porque está clarísimo Que Que es la animación Lo que ha invitado a hacer Pues todas esas Esas apariciones Que vamos a tener En la segunda temporada De Mandalorian Y todos esos proyectos Que teóricamente Van a llegar En los próximos años O sea que Está clarísimo Que con este proyecto Pues Querían hacer algo De Venga vamos a hacer esto Para los fans tradicionales Por decirlo de alguna forma Si bueno A ver que tal Que tal vine Con Que tal vine En estos proyectos De Star Wars Que bueno Ya vino tu video Repasando Pues Ojalá no se pasen La vida O la siguiente década Queriendo Queriendo desarrollar Porque pues si va a ser Va a ser largo Y pues es mucho Se van a caer Se van a caer eventualmente Como tú mencionas En el video Totalmente Totalmente Y bueno Tú Errol ¿Quieres añadir algo? O despedimos el noticiero Yo comparto Mi preocupación Con ustedes De la serie De la serie Y creo que Que sí Que está atravesando Con muchos problemas Y me remite A la película De Han Solo Que atravesó Muchos problemas igual Y al final Esperemos que no No sé Que no vaya por ese camino Yo lo otro Que veo Es el regreso Hayden Christensen Este actor No sé Si ustedes recuerdan En algún otro Porque lleva Mucho tiempo Que el video De la gran pantalla Y del mainstream Por decirlo de alguna manera Esperemos que este proyecto Con más o menos lo levante Un poco Al señor Hayden Christensen Espero que pueda Humberlo Al estrellato O por lo menos No sé En nuestro público Porque está bastante Llegido Ese actor Si Está bastante A Hayden Christensen Pues lamentablemente Su carrera No repuntó Desde Pues terminar su papel Como Anakin Y pues Si he estado Muy discreto Mínimamente discreto Pues ¿Qué tal? Realmente Pues yo Estoy en comunidades Warzy En Facebook Así Pues mucha gente Pues si Le tiene aprecio Pese a las carencias Que pudo tener Tanto interpretativas Como argumentalmente Durante las películas Ojalá Pues Que tal se lo vea Porque pues si Se le estuvo esperando Recuerdo yo Que se tenía un sentimiento De que se le estaba esperando Para que hiciera Alguna aparición Al menos en la Nueva trilogía Pero bueno Esa idea nunca Se concretó Si Es lo que dice Está un poco alejado Pero Pero bueno Los fans de Star Wars Pues lo recuerdan Y rápidamente Lo identifican Entonces Bueno pues con eso Con eso es suficiente Tampoco creo yo Que se vaya a pedir Mucho más Porque ya digo Son seis episodios O sea que tampoco Puede tener Mucho desarrollo Episodios que van a ser De una hora Un poquillo menos Entonces Tampoco hay tiempo Para mucho más Y bueno Dicho esto Pues Cerramos el noticiario En un programa Relativamente Corto Y en donde hemos Tratado muchas cositas Pero bueno Cortito En comparación con otros Y nada Pues agradeceros Tanto a Errol Como a Diego De haber estado ahí Una semana más Repasando noticias Y agradecer también A todos los que nos estáis Escuchando En las diferentes Plataformas La que prefiráis Vosotros Y los que nos estáis aquí Escuchando Y nos acompañáis Cada semana La semana que viene Recordamos Es la Comic Con At Home He visto los paneles Y pues creo que son El viernes y el sábado Donde está lo gordo Teóricamente el domingo Lo tendríamos que tener Más o menos Despejado Bueno perdón Perdón He dicho viernes y sábado Porque estaba juntando Con la Con la Justice Con Que es el evento fan Que también es la semana Que viene Donde además participa El director Zack Snyder Y también Ray Fisher Porque el evento Va a girar en torno A la Liga de la Justicia Y donde el evento Y ahí el día gordo Es el sábado Porque son Bueno los paneles O las intervenciones Mejor dicho Tanto de Snyder Como de Fisher Y el viernes Serían cuando tenemos Los paneles De la Comic Con At Home Por lo menos Los que yo he visto Más interesantes Para la temática Del blog Pero el domingo Estaría pues más o menos Libre Así que yo creo Que podremos hacer Noticiario Para publicarlo El lunes Martes Y nada Pues lo he dicho Muchísimas gracias A todos los que estáis ahí Y nos seguimos viendo La semana que viene Adiós Adiós Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!